Este lunes 24 de febrero de 2020 ha llegado una noticia a nivel de advertencia que francamente esperábamos que sucediera en algún momento pero francamente también esperábamos que nunca sucediera pero ya sucedió ha llegado la temida advertencia es un asunto ya oficial por decirlo de alguna manera el director de la organización mundial de la salud tedros adnahom llamó advirtió esta mañana en una conferencia de prensa en ginebra en la sede de la organización mundial de la salud ha hecho un llamado a todo el mundo para que se preparen nos preparemos ante una eventual pandemia del covid 19 pandemia amigos y amigas en el auditorio quiere decir una propagación masiva en todo el planeta de una epidemia eso es una pandemia para decirlo claro y directo es más complejo claro pero para que lo entendamos todo significa nos está avisando la organización mundial de la salud que a pesar de los ejercicios y los trabajos de contención que se han hecho en países como china donde millones de personas están en un régimen de cuarentena miles están infectados miles también han muerto a pesar de esos esfuerzos a pesar de los controles que se impusieron finalmente esto ha llegado a un asunto preocupante básicamente nos ha dicho esta mañana el director de la organización mundial de la salud tedros adhanom que hay preocupación en los especialistas de la organización mundial de la salud ante el incremento de casos en italia en corea del sur y en irán lo cual significa que la epidemia se corrió de una manera importante a europa lo ha hecho también hacia corea del sur y ya le comentaba a usted a ustedes la semana pasada que un especialista en el tema habría dicho que una eventual un eventual salto del covid 19 a un país como corea del norte implicaría graves consecuencias en virtud de la fragilidad del sistema hospitalario y médico de ese país y lo mismo ha pasado este día en cuanto a los contagios en irán allá además de la débil y frágil estructura de atención médica la enorme pobreza que hay la falta pues de accesos a servicios médicos especializados convierte a ese país a irán y por todo por ende toda la franja del oriente cercano y oriente medio en una zona altamente vulnerable para que el virus pueda evolucionar de una manera y los contagios puedan evolucionar de una manera verdaderamente vertiginosa y por eso la preocupación de que a partir de este salto por decirlo de alguna manera se pueda convertir en una pandemia el director de el presidente de la organización mundial de la salud informó que ha disminuido el ritmo de expansión de la epidemia en china han bajado los casos dijo desde febrero pero lo que está lo que acaba de suceder en italia en corea del sur y en irán comienza pues a preocuparse le decía usted pandemia y epidemia son términos utilizados cuando se habla de infecciones o enfermedades que se propagan rápidamente en un país o en el mundo como ocurre con este virus con este coronavirus coronavirus o covid 19 coronavirus o covid 19